Hola a todos, hoy vamos a ver la canción Rigorite Stars de la película El Gran Showman y como siempre vamos a ver qué cuerdas y qué notas vamos a usar En la cuerda de R, que es el azul, colocaremos el primer dedo que es mi segundo dedo que es fa sostenido y tercer dedo separado del segundo para hacer sol sostenido En la cuerda de la, que es el rojo, usaremos el primer dedo que es si segundo dedo que es do sostenido y tercer dedo que es re Y en la cuerda de mi, que es el verde clarito, usaremos el primer dedo que es fa sostenido segundo dedo que es sol sostenido y tercer dedo que es la Vamos a ver cómo suena ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.